Yo creo que por ahí va a estar mejor, eh, el micrófono. Buenas tardes, mariquitas, maricotas. Vamos a empezar los caminos interminables de Otnuah. Otnuah. ¿Quién es esa? Que te calles. Ay, genial, si no estoy en la cuenta que tengo que estar. ¡Val! Todo mal. Todo mal. Tuti mal. Vamos a ver. ¡Tacata! Noticias. Planetoid Pioneers Online. Ya disponible. El acceso anticipado. Y gratis el fin de semana. Anda, anda, anda. Meteros lo gratis. Y el acceso anticipado por el... Un par de basureros. No, y cuatro euros. Ocho euros. La oferta cuatro. Madre mía. A ver. ¿Se quedó esta mierda? Anda, anda, anda. Fuera. No quiero el mal. Siguiente noticia. Sol Seraf. Sol Seraf. Defensa de torre. Pues estaba bien. Paso. Man 2. El país. Con Vietnam. Online nada más. Paso. Generación 0. Será el que era como... Un... Como una fordette, ¿no? De robots. De robores. Tienes de clientes... Tienes de clientes... Tienes de clientes... Variados, variados. Es un juego divertido, pero es que hace un rato vuelve repetido y aburrido. O sea, como todo... En fin. Vale. Vamos allá. He puesto el mod. A ver si funciona, señores. Y nos da una alegría. Bueno, el juego arranca, por lo tanto va bien. Bueno, ya lo arranqué, ¿eh? Pero desde el tiempo no lo había arrancado. No lo había arrancado desde... Desde el programa este que aplica el mod. Vale. Voy a continuar. Bueno, esto de las... Los caminos interminables de Othnua promete ser... Una crema. O sea, la mega mazmorra definitiva. Vale, si funciona. Le añadí que el poder más rápido. Le añadí que sea los NPCs... Los marquen azul, a los neutrales. Y no hice nada más. Este, todo este. Que guarde... Que haga el save game después de... O sea... O sea... Me confundí. Me confundí. De aquí. Cada 15 minutos. Es decir... Que si... No hago yo el F5... No te hace que yo el F5... Pero... Si no lo hago yo... Entonces... 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 Es cada 15 minutos. No cada vez que haga... Esto. Totalización. Que llaman. Vaya, vaya. Vale. En principio tampoco es que haya tocado Grato. Pero tampoco es que... Si va a ir mejor... Ni polla. Pero si tardo menos en las transiciones... Pues mejor porque... Bien. Vamos aquí. Vale. Esta es la misión principal. Que la vamos a dejar. Esta es la DLC. Que igual lo empezamos o no. Y esta es la siguiente que tenemos que hacer. La batalla del campo del bosque de Jem. Pero... Pero... Antes de entrar aquí. Que la voy a intercalar por ahí. Es una misión larga. Al parecer. Al parecer. No lo sé. Creo que me voy a... Hacer un par de niveles del... De la mazmorra de... De... De Nua esta. De Otnua. Una mega mazmorra. De 15 niveles. O sea... Sí. De 15 mapas. 15 niveles. Que tiene puzzles. Y tiene de todo. O sea... Que va a ser una maravilla. No me extrañaría nada. Que me quede atascado en alguna cosa. Pero bueno. Vamos a intentar que no. A ver el baluarte que dice. Nada. Vale. Voy a entrar aquí. Por si acaso por... Tengo algo que coger del baúl. De premios. Ah. Quedo también. No. Y voy a vender mierdas también. Ok. Quiero quedarme solo con lo especial. ¡Especial! Vale. El grimorio está. Este grimorio... A ver si... Ahora lo entro. Vale. Esto es de Guimón. Vale. Vale. Mira. Este es un plan. Vale. Bueno. Ahora mientras vendo cosas. Lo veo. Enséñame tu merca, chaval. Vamos a ver. Estiletes de calidad. Nos hemos reído por la batalla. Vamos a ver. Puede vender. Hemos dicho que también. Bien. Eso nada. A ver. ¿Esto qué es? Una espada de calidad. Dos manos. Espada de calidad. Calidad. O meter. Así que sí Lo que sea solo de calidad Sin ningún otro valor Ni efecto mágico 90 Vale Otro set Taga de calidad 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 Uy A ver si la lío A ver si la lío No hay No hay calidad 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 voy al dinero que llevo 12, 13.000 calidad luego miramos un toque de calidad 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 todo lo ve vale excepcional calidad 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 los primorios que todos los miro calidad calidad excepcional calidad calidad excepcional calidad vale vale pero está bien aquí ok se 38.000 Ojo al diógenes Excepcional Excepcional Vale Excepcional 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 Arcaudo de calidad Vale Vale Arcaudo de calidad Espada de calidad Todo con calidad Tiene clines ahí Pero no Bueno Excepcional Calidad Excepcional Excepcional Última torre Madura de fe Vale Luego vamos a ver Que le pone A la gente A ver Esto tiene Esto Todo Esto va a tener Todo también Acá Este Tiene Todo Vale Bien Primera página Cultura de llaro Me lo voy a guardar Bueno Como ya Ya porque es el de Counter Todo Todo Tiene Nada único Este no Lo vendí yo Eso Lo vendí yo Eso que era Baño Tomá Todo Esto Bien Cien 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 Este Todo 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 Ahí había uno Que no sabía Esto Clás menos de calaco Calaco entendido y vendido todos este 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 cada vez perfecto y eso solo estábamos en la primera página 59.000 monedas chaval y 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 esa debe de atacar eh la cabeza del counter hot bueno a ver no guardada no sé si aprovechando que tengo ese cojón de dineros igual voy a comprar a la tienduca eh a la chica esa y 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 curioso no venga siguiente nivel de la mazmorra vaya mega mazmorra de 15 niveles tiene cada cinco niveles está un logro ojo va a durar eh vale a ver estos son unos mierdas sacerdotisa mal caramuzadores bueno ya me da igual una por otra ahora vamos pim pam pim pam todo para mi todo para mi todo para mi a ver ha ha got he ha Me sienta fatal, eh Estos bichos Encontrarse conmigo Les sienta fatal Bien, huy Justo a tiempo Campeón, escaramuzador, sacerdotista Bueno, vamos a empezar por esto Porque estoy un poco adelante Vamos a hacerle otro Porque le ha gustado A ver, otro sacerdote Por ahí, ahí Hola Solucionado La trampa aquí Espada rota El filo Ay, es la espada antigua Ojo Ojo, ojo, eh No es cosa menor Menor O dicho de otra manera Es cosa mayor Como las alcachofas O la, o lo que era No sé como que era La artesanía de talavera No sé como que era No sé, mira Es cosa mayor Igual Espera Tiene Dile Dile Desclaro Dile 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 Que 里 Mujil Lo han envenenado a este saurib ¿Por qué? No lo sabemos No me deja curarle, tío Volaría que dejase curarlo y llevármelo al castillo de amigo Así que Aquí la única piedad que se puede tener con él es cortarle el cuello Que nada, vamos allá Estamos piadosos I shall be discreet Ah, got him Ahora voy con sobre nivel Para este Una cosita blanca Diminuta cierta blanca Viala 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 La La Viala ¡Huah! 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 Mis pensamientos serán tan silenidos como mis pies. Eso es normal. ¡Huah! 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 Es una armadura, es... Qué bonita, ¿no? A ver, ¿qué llevo yo? Trece. Treinta y cinco, nueve. Pues yo puedo poner a este. No, porque sé que tengo la edad de construcción. A ver este. No veo mucho diferente. No la tiene más grande. Treinta y cinco, nueve. ¿Y este? Ahí está, eh. Estas únicas las voy a meter para acá. Oh. Vamos a llevar a este. Deja invocar a Konzalhaut. ¿Pues dónde? ¿Está en combate? ¿Está en combate? ¿Dónde? ¿Cómo coño este activo? Pues no lo veo yo. Dejo a ningún lado. Tengo jugando la mayor parte de los juegos, tío. Sin mostrar el cursor. Joder, la peña de ella está flipando. Igual pensaba que estaba jugando con mandovas, a ver. No entendían bien por qué coño se movían las cosas. ¿Eh? No me supongo que no serán tan hongers, pero... Hubiera sido mejor jugarlo todo el rato con el cursor bien. Lo veo yo. Tía, vaya pozo, ¿no? Tía, va honger la de ella. Tía, vaya pozo. Tía, vaya pozo. Qué tal, está bien. Tía, vaya pozo. Tía, vaya. Tía. Tía, vaya... Tía, va. Tía... No, no, no. Vamos poco a poco. No problema. Bueno, por qué no hay, estamos Anda, que no tienes que comer faves ni nada Todavía Tenemos un listo que se va Tendrá aquí tres rezagaos Qué poco van a durar, estos hijos de puta Estoy en comedia Solo hay muerte en los caminos interminables Sí, hombre Aquí hay un tirado Voy a hacer un autosave Porque Aquí hay el foso Pero hay unas escaleras para bajar No me gusta eso A ver, voy a intentar bajar por la tal del foso No me gusta, voy a intentar bajar por la tal del foso Ahí no, pero qué asco ¿Esto qué es? El nivel 5 es, tío Vaya listos que somos Voy a anotarlo aquí Que luego volví de devolver Poli ya no pico Vale ¿Tiene que vuelta el ruedo? Sí Venga, vamos Coño, habrá por aquí Vas a abrir Amigo Un draco Espera, que va a coger unas pipas Vale Me voy a silenciar mientras como pipas Me voy a silenciar ¡Suscríbete! 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 The work of a moment. Gracias. 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 I'll see what I can find. Gracias. Gracias. Let's go! I'll see what I can find. I'll see you next time. I'll see you next time. Let's go! That's not right. Useless! Don't even! Let's go! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué supone que ese palo?! ¡Suscríbete! 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 i shall be discreet i shall be discreet El fuego de la margarina le da luz en los lugares oscuros. Hehehehe. Got it. I shall be quiet as a calm sea. Which is... That's it. Ha, got it. Let's go. ¡Bien y quieto! ¡Bien! 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 Amén. 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 ¿Cuál es el sable de la resolución? A este Vale ¿Cuál es el sable de la resolución? 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 Vale Ya la está Esto está Bueno, acaba de ir a una escalerita Hay que volver para aquí Lo tenemos Pero muy bien tenido Ay Dios 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 ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Vale. ¿Cuánto sabíamos que teníamos? ¿Esta creía? Parecía que era para salir para afuera. Esta otra. Esta otra. ¿Vale? ¿Vale? 1 nivel. No, no. Es el 2. Vale. Vale. Aquí teníamos. Escalera. Escalera. Vale. Vale. Escalera principal. Que habrá que salir por las escaleras principales. A ver. Igual hay que salir por las escaleras principales para que te digan. Para que luego te dejen bajar a este nivel. Directo. A ver. Ah, ya puede. Ah, no, no. Si. El 5. El 5. Si, claro. Que mierda, ¿no? Cuidado el 4. Tenemos que hacerlo, ¿no? Vaya mierda. Tiene el 4. No. El 4 no hay. Tiene el 3. Es. Raro, ¿no? No me corre. Tiqui, 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 tiqui. Ay. Ya que solo te dejo bajar a decir. Pero aquí creo que había... Bueno, ahora lo veremos. Aquí. ¿Dejará bajar solo los impares? ¿Qué coño? 5. Nivel 3. Nivel 3. 4. Nivel 2. Vale. Vale, vale. Pues ahora volvemos a nivel 5. Ya lo entendí. Hay niveles que no tienen escritas afuera. Si. Si los dibuja el mapa este. Vale. Entonces ahí aquí. Trabajar. ¿Cómo lo faséis? Pum 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 Di menos cinco niveles now me salto long Let's see what lies this way. Echeleto. Determinocías también. Guapo. Echeleto. Echeleto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Otro aquí! Qué nervioso se pone, ¿no? ¿Vale? ¡Vale, culeros! ¡Suscríbete! El Adiós 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 ¿Cómo se sacó aquí el combate? ¡Pim, pam, pim, pam! Todo mi cristo Voy a ver lo que puedo encontrar Pero ya No vemos el cero ¡He lost, Uli! ¡Pim, pam, pim, pam! ¡Pim, pam, pam! ¡Pim, pam, pam! ¡Pim, pam, pam! ¡Pim, pam, pam! ¡Pim, 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 pam! A ver, ¿dónde es el marco? ¡Pim, pam! 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 De periodo ¡Pim, pam! Vale, un suplicante ha llegado Apóyate, voy a apagar Voy a llevarte aquí a verano esto Esto para ti ¿Eh? ¡Ole! Vale Explora los camis y temis con carne arruga ¿Eh? Vale 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 Creo que es el lugar de trabajo de grabarnos Vale Pero me echen a correr A ver si empiezan a saltar ahora trampas por aquí Por todos los Esto ya Esto ya Es más No sé si soy puto o poco puto Esto es un poco puto Entonces de los Entonces de los que no son crea el pico rojo ¿Eh? 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 Muy cauto Muy cauto ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No? ¿Verdad? 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 vale tenerme miedo aunque sean primordiales me da igual espíritus son espíritus son bien ahí también hay matú a ver por aquí por aquí cabelo con una llave estos son medio mogos bueno i 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 Muy bien Tuve suerte, la verdad En los primeros niveles Porque salí como lo hice Cogí, en fin Y habrá que dar también más vueltas Voy a notarlas Esta llave no creo A falta A ver A ver Bien, ¡bam! ¡Vamos! Vamos a meter aquí un par de hechizos de luna llena. ¡Vamos! 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 ¡Extro! ¡Anima! ¡Pero que la dragada! ¡Vamos! ¡Ay! Putas Joder Ah I 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 ¿Qué es lo que pasa? no puede ser ni que me deja hacer nada con los pilares pues solo tengo prisma de lluvia quita esta venga, quita esta mía me quita eso pero no no lo estoy usando solo quita el autosave sin marcarlo neutrales con azúcar con el palo y ya pero me falta entonces un prisma aquí le falta algo este me falta ¿dónde estará? ah el de luz puede ser que viento tierra fuego, perdón fuego estaba claro estaba algo la puta vamos a correr que raro vamos a que la vez firma de viento no lo había cogido no mames no lo había cogido de tierra tanto anotar y luego al final no lo había cogido que era el de fuego con el de fuego está bien Vale, de hecho, no valió para nada. Me encanta. No entiendo eso, tío. ¿Por qué será? Gracias. 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 No, 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 no. Hey. Oof. How may I help? I know it. I know it. El trabajo de un movimiento Un poco mas putos Un poco mas No hay nada, no hay nada No hay nada Me cago dios, está ahí en el medio esto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!